Alias Tereco, segundo cabecilla cuadrilla, se ofrece una recompensa hasta de 670 millones a los ciudadanos que con su información ayuden a la captura de un delincuente dedicado a la extorsión a quien se conoce con el alias de Tereco. Lo de la vigilancia, ¿no? Se pide que el plan NEIBA, o sea, la participación de las empresas de vigilancia para ayudarle con información especialmente a la fuerza pública en la vigilancia local, también se amplíe a vigilantes informales. Y se le pide a la fuerza pública en todo el país activar la operación candado para que cualquier municipio, cualquier ciudad, se cierre en el momento que haya un secuestro, porque no podemos permitir que se presenten situaciones como la de Garzón Huila. Entonces, agregaríamos esto, apreciados comunicadores. Hay un problema de participación de menores en crímenes. Nos proponemos avanzar en el proceso de desarticular las bandas que los inducen, que los patrocinan. Ya identificadas muchas bandas en Cali, pedido que se hizo en el Consejo de Seguridad anterior, y ahora viene la publicación del afiche con los criminales más buscados. Queremos sensibilizar a todos los padres de familia para que cumplamos el deber de orientar a los hijos a fin de que no se vinculen a actividades criminales. El país ya cuenta, está llegando a tres millones de familias en acción. Familias en acción tienen nueve mil cogestores. Esos cogestores, las familias en acción, deben asumir el liderazgo nacional contra la delincuencia infantil. Cada familia en acción debe ser una familia que oriente a sus hijos para evitar que incursionen en la delincuencia. Y se deben hacer dos programas piloto de prevención de delincuencia infantil, en Candeltaña y en Florida, en el Valle del Cauca. Hemos analizado hoy aquí también el plan de Sarney. En principio parece haber dado un buen resultado, todavía no está suficientemente bien evaluado. Y el alcalde de Cali ha tomado una medida que ayuda mucho. Es prohibir el parrillero menor de 14 años. Porque en muchas partes utilizan el parrillero menor como sicario. Entonces el parrillero va armado, niñito, lo inducen a asesinar, asesina y queda impune el crimen. Lo que la medida del alcalde nos ayuda bastante y trataremos de replicarla en otras partes del país. Gracias. 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 Gracias.